Música 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 ¡Gracias! 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 En los carnavales yo estoy conocido En los carnavales no se enamoramos En los carnavales yo estoy conocido En los carnavales no se enamoramos Eres sotera Tú sos soterito Nada más importa A ver más importa Amor es conmigo Tú eres sotera Tú sos soterito Nada más importa Amor es racista ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!